Hola chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de ARK. Vamos a intentar conseguir el tercer artefacto. Y para eso hemos venido a esta cueva que está... a ver, que os enseño las coordenadas... Ahí está. 8053. Más o menos. Y veis la situación en el mapa también. Y nada, vamos a... a ver qué pasa. A ver qué tal. Para esta cueva me he traído también los ganchos, como veis ahí en el número 3. Porque creo que había un salto que es necesario... bueno, puedes venir con un tilacoleo o con un ferox. Y con esos no necesitarías los ganchos, porque pueden trepar paredes. Pero si no tienes un animal, como yo ahora mismo, que pueda trepar paredes, pues te tienes que venir con ganchos. Así que nada, vamos a ver qué nos encontramos en esta cueva. A ver si conseguimos el tercer artefacto. Mira, una megalania, para empezar. Vamos a cargárnosla antes de que nos ataque. ¿Qué pasa? Bueno, acabo de entrar en la cueva y muchas veces ya sabéis que se laguea, o sea que a lo mejor es que está lagueado. Y si no, es que hay un bug. Bueno, pues nada. Pues sigamos. Un poco raro. Se habrá bugueado. Cosa más extraña. Bueno. Pero nada, nosotros vamos a lo nuestro. Si no nos quiere atacar, pues mira. Mejor. Venga. Ahí está. Está gordo el megaterio, ¿eh? Cuesta entrar con él por las cuevas. Pero después es muy efectivo. Por lo que ya sabéis de las cuevas anteriores. Cuando hay insectos, que en las cuevas, tanto arañas como escorpiones. Es decir, araneos y pulmonoscorpios. Es muy efectivo porque cuando mata un insecto, tiene un buff de ataque y pega mucho. Lo único malo de los megaterios, como ya sabéis, es que no pueden saltar. Así que en las cuevas, como en la anterior, la del episodio anterior, tienes que llevarte a algún otro animal para poder saltar. Porque tiene saltos, ¿vale? Mira, aquí hay una arañita. Esta no está bugueada. Esta sí que... Lo que pasa es que hay un lag. Porque todavía siguen con el... ¿Cómo se llama? Con el evento. Y hay muchísima, muchísima, muchísima gente conectada. Y esto hace que haya lag. Creo que es por la izquierda. No estoy seguro. Pero creo que sí. Así que por ahí nos vamos. Ahí, tengo que quitarle lo de él. A ver... Ya está, ¿no? No, aquí hay otro. Voy a quitarle lo de la cosecha, como siempre, porque si no se me llena el inventario de cosas y no es bueno. Como veis está un poco lagueado, por no decir bastante. Pero bueno, eso como os digo, es por el evento. Y es que es imposible hacer otra cosa ahora. Sería o eso o no jugar. Pero como quiero... Pero como quiero... Ya sabéis, el objetivo de venir a... Y yo creo que es por la izquierda otra vez. Quiero pasarme los bosses para tener cosas tech. ¿Habéis visto? Este es el salto que os digo. Que este después hay que volver, evidentemente. Y... Bueno, pues que... Ay, se me ha olvidado dejar el saco de dormir ahora que lo pienso. Bueno, no pasa nada. Espero que no me maten. Estaban ahí escondidas estas. Por ahí detrás. Y hay una ahí en la pared bugueada. No sé si la veis las patas moverse. Ahí sale, ahí sale. Bueno, ¿sale o no sale? Pues parece que no. Bueno, pues nosotros sigamos a lo nuestro. Joder, que lagazos, eh. Madre mía. Y yo creo que si vamos todo hacia la izquierda es lo más rápido que... Vamos a... A ver si nos cargamos hasta la daña. Venga, a ver aquí. Vale, ya está. Mira. De un toque, una de 140. Con el buffo este de matar insectos. Sí, me parece que en esa cueva es donde está. Después vamos a volver por el otro lado. O sea, podría volver por ahí. Que por eso me he traído... Es lo más rápido, eh. Por eso me he traído los... Los ganchos. Pero quiero ver si hay drops. Que a lo mejor hay drops en la cueva, ¿sabes? Aquí no se puede entrar con bichos. Lo que no sé es si habrá... Bichos malos. Yo creo que no había nada, ¿no? Sencillamente es coger el... El artefacto y ya está. Vale. Pues aquí está el artefacto. Como podéis ver, súper rápido esta cueva. Si te sabes por dónde venir. Pero ahora vamos a volver por el otro lado. Como os digo. Pues para ver qué hay. Y si hay algún drop y coger algo bueno, ¿sabes? Que nunca está de más. Y con este ya tenemos tres artefactos en dos días. Este es el segundo día. Que juego en la isla. No veo ningún bicho, absolutamente. Ni ningún drop. Lo cual es raro. Mira, por ahí hay otra cueva. Por ahí brilla algo o me lo ha parecido. Mira, ahí hay un drop. Vamos a ver. Bueno, antes vamos a ver... Este lado. Porque yo me imagino... Que aquí puede haber algo chulo. A ver, ¿qué por aquí? Aquí este no me va a caber, me parece a mí. No. Bueno, pues esa parte de la cueva no la exploramos. No me apetece irme para allá. Vamos a por el drop ese de allí. Lo que pasa es que el amarillo creo que no era muy bueno, ¿no? Estoy seguro. Bueno. Vamos para allá. Me podría tirar al agua y cogerlo directamente, ¿no? Madre mía. Esto tiene más lag que... ¿Un murciélago o qué? Ah, un terenador. Esto lo ha perdido alguien. Una serpiente. Bueno, pues nada. Al agua. Patos. Venga. Ya sabéis que los megaterios no son buenos nadadores. Pero bueno. Como es poquito, lo que hay que pasar... Lo que pasa es que a lo mejor no sube. Ese era el problema que... Lo único que... Sí, sí, que sube. Vale. Ah, no. Si encima no es ni amarillo, es verde. Estos son los peores. Pero bueno. Ya que estamos aquí, vamos a cogerlo. Y hay una cajita ahí también, como veis. Eso es bueno. A ver, ¿hay algo que nos interesa? No. Siendo verde, ya me imaginaba yo que estuviera en una gacota. Y aquí tenemos una nota del explorador. Vamos a cogerla. No se abre nada. Eso significa que ya la cogí hace tiempo cuando jugaba en la isla. Vale. Bien, otro drop. Joder, también es verde, macho. Qué caca. Ya podrían... Ponerme drops mejores. Joder, qué lagueado está esto. Va a pedos, eh. Pero bueno, yo no sé si esto de que vaya así de mal... Casi hace que las cuevas sean más fáciles, ¿sabes? Porque va todo a cámara lenta y te da tiempo a reaccionar más fácil. Bueno, vamos a coger este drop. Antes veamos que no hay nada por aquí que nos pueda matar, ¿vale? ¿Y eso de allí es otra caja? Sí, creo que es otra caja. O sea, otra nota del explorador me refiero. Bueno, al ser un blueprint me lo voy a coger, pero vamos. Pues no me interesaba tampoco demasiado. Y aquí hay otra cajita. Vamos a coger la cajita esta. A notar el explorador. Y nada, esta también la cogí en su día. Como se puede comprobar. Así que nada. Sigamos. La verdad es que estoy haciendo de momento las... ¿Cómo se llama? Las cuevas que son más fáciles, eh. Como podéis ver. Después hay cuevas que son bastante, bastante más chungas que estas. Vaya, hombre. El ácido ese es una mierda que te dé porque te rompe la armadura. Se ha quedado lagueado. Venga, bien. Había tres, ¿no? Creo que solo he matado. Me había parecido que era tres. O sea, habrá bugueado la otra con la pared. No sé. Bueno, sigamos por aquí. Más bichos de estos. Uno menos y... Este es más resistente. Pues nada, otro menos. Sigamos. Ahí hay arañas. Y megapleura de esta. Vamos a ir. Mira, es que ni me atacan. Ni me atacan de lo lagueado que va esto, macho. Vamos a ir. Hay una araña ahí detrás Ah, no, está aquí La de ahí detrás, no sé si está muerta Sí, supongo que la he matado Vale, vamos a Más daño Esto va a tirarlo, que no quiero parar Vale, chuvaca Y yo creo que esto ya debe ser Otra araña, serpiente Vale, ya está Caput Yo me imagino que antes nos hemos ido Por ahí por la izquierda y que esto ya es la salida De la cueva, aunque no estoy seguro Ahora lo comprobaremos Yo creo que sí Porque están los Los cristales estos que parecen como de cuarzo Y yo creo que ya Ya salimos Aquí me he quedado atorado Pero antes hemos conseguido Pasar, así que Ahí está Bueno, pues ya estaría Me parece a mí La cueva A ver Vamos a comprobarlo De todas formas No he usado los Ganchos Como podéis ver Porque he decidido venir por el otro lado A ver si A ver qué había Y mira, pues me he encontrado dos drops Bastante malos, eso sí Y Y que era el otro que me he encontrado Ah, sí Dos notas del explorador Eso sí que es más interesante Venga, antes Pues Lagazo Creo que es para allá, ¿no? O es para otro lado A ver Sí, vale Ok Madre mía Los lags Que tiene este juego, macho La verdad es que me encanta Yo creo que es mi juego favorito Pero tiene unos lagazos Que son De miedito, macho Ahora no consigo pasar Este no tiene nada interesante ¿No? Aquí que haya que guardar No Pues nada Ya sabéis Cuando no puede pasar La técnica de Uy, perdón La técnica de la criopod Que nunca falla Pues ahora Ya hemos cruzado Y aquí estaba La megalania esa Por aquí A ver si ahora Ataca o no ataca No A ver si es que Voy a ver Ah, contra Es que es de alguien Alguien se ha dejado aquí Una megalania Ya decía yo Que por qué no lo atacaba, macho Estaba yo diciendo Que cosa más rara Recordar que esto es PVE Con lo cual No puedes atacar a los dinos De De otras tribus Ni ellos a las tuyas A los tuyos, claro Así que nada Y esto ya debería ser la salida, ¿no? Si no me equivoco A ver Claro Hello Hello Bueno, pues nada Total Como nos queda poco Yo creo que puedo salir a pata ya Sin mucho peligro Ay, Dios A ver Estate quieto Que estás ahí Pero bueno ¡Joder! Por favor Te puedes quedar tranquilito ¿Vale? Así Perfecto Venga Te pillo Y nos vamos para afuera Y yo creo que esto ya Es la salida Ups No se ve una mierda Debe ser de noche fuera Sí, hemos salido Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Lo de siempre Ya sabéis Si os ha gustado Por darle like Suscribiros Comentar Compartir el vídeo Etcétera, etcétera Que A mí me hacéis un Enorme Favor Vamos a poner el gamma ¿Vale? Y Aunque parezca una tontería Porque es gratis ¿No? No cuesta nada Lo de Suscribirse Y darle likes Etcétera, etcétera A los creadores de contenido Nos hacéis un gran favor Cuando Comentáis Hacéis todas estas cosas Porque Al fin y al cabo Cuantos más likes Tiene un vídeo Comentarios, etcétera, etcétera, etcétera Youtube lo sube más En Bueno, pues en la lista de 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 vídeos que gustan Por así decirlo Así que nada Dicho esto Ah, bueno Y si nos ha gustado Oye Dejarme el dislike Pero decirme Por qué nos ha gustado Y así yo mejoro también Como creador ¿Vale? Bueno, chavales Pues nada Un abrazote Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego